Y hoy vamos a ver, noche de explicar cositas, vamos a enseñaros el parche nuevo, lo que sé hasta el día de hoy y después os voy a enseñar también el séptimo aniversario, que trae cositas trae y después del séptimo aniversario yo creo que estas dos cositas son las importantes de hoy y después vamos a hacer un directo junto con el canal de Gary y vamos a ver el roadmap de 2024, vamos a comentarlo los dos juntos, que salió hace dos días vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto, después es un vídeo de media hora sin más que verlo vamos a comentarlo entonces, os enseño por aquí mi cámara esta, aquí ya la tenemos parche notas update 28.2 a ver sonido, que lo vea, que vea mi directo, se oye bien, vale, perfecto vamos a ir a ello, antes de ello, lo que quiero ver con vosotros es este es mi canal es la nota del parche, vamos a escuchar en español porque se lo ponen siempre en inglés, vamos a escuchar en español se oye bajo, ¿no? espera, subo, subo, subo un momento, un momento, no se carga el español porque lo tenemos desactivado vale espérate y ahora voy a subir audio para que lo oigáis ahí sigue sin saltar el español te damos la bienvenida a la actualización 28.2 únete a las celebraciones de nuestro séptimo aniversario con una nueva experiencia SMG en arcade y una actualización del sistema de reinvocación se oye bien, ¿no? te esperan muchas sorpresas para celebrar nuestro séptimo aniversario la escuela de Herangel acogerá los actos festivos ojo a los cupcakes arrojadizos y a los regalos sorpresa repartidos por irle a la invitación nos hemos esforzado en equilibrar el SMG para ofrecer una experiencia única SMG y acomodar distintas estrategias con armas de fuego arcade está listo vale para que pruebes estos cambios sé de los primeros y coméntanos qué te parecen y más novedades interesantes sistema RECOLE SIDAZUL hemos expandido el sistema de reinvocación a Vikendi y Taego echa un vistazo a las notas del parche para enterarte de todo para terminar también hay actualizaciones la maestría de armas maestría de armas lee las notas del parche para no perderte nada nos vemos en el campo de batalla muy bien nos vemos en breve bueno pues veis que hay cositas hay cositas interesantes vamos a parar el vídeo que si no no va a saltar otro ahí vamos vamos a lanzar el parche es una vez visto el vídeo en versión español que siempre yo creo que nos ayuda a todos vamos a ver mi canal de youtube que esté en marcha perdonad que justo vamos a dejarlo puesto aquí vale no tarde parche que tenemos calendario de mantenimiento en vivo nosotros yo siempre voy a nombrar consola ya que este canal es de consola 21 de marzo es cuando empieza a las 1 de la noche mira y dura hasta las 10 esto siempre es la hora que te aseguran de que va a estar desconectado después a veces puede cambiar disponibilidad a los mapas en pc tendrán acceso no queremos pc en consolas la semana empieza del 21 de marzo acordaos que aquí termina arranque después el 28 después el 4 después el 11 vale las semanas como van a ser los mapas regiones as y sa no nos interesa regiones kr j y kk no nos interesa regiones aquí aquí estamos nosotros e u y consolas nosotros nos meten en una región a todos juntitos rotación que incluirá deston tendrá un 20% de probabilidad para cada mapa o sea que siempre te puede un 20% que te toque las semanas 1 y 3 los mapas permanentes y los mapas populares tendrán un 22% de probabilidad y los mapas etcétera tendrán un 11 o sea los pequeños un 11 o sea los pequeños casi casi que te toque va a ser cosa de de que tengas suerte aquí que tenemos a ver mapas más populares daigo rondo vikande miramar vale semana 1 herángel semana 2 herángel o sea herángel nos lo meten permanente y los que hacen rotaciones son rondo vikande miramar y el 11% este que hemos visto este son estos paramos deston sanjo y desto con lo cual toca poquito un 11% es muy poco después los estos siempre van a estar en un 22 vale la semana 1 y 3 es desto la 1 y 3 la 1 y 3 no será aquí la semana 1 pero bueno servidor enemigo de ranking que tenemos herángel 25 miramar un 25 taego un 20 vikande un 20 y desto un 10 aquí los que siempre te pueden salir son estos dos y los demás taego vikande y desto vale 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 siempre te hablan de posibles cambios que puedan existir mundo el ángel será la sede para la gran celebración del séptimo cumpleaños de PUC échale un vistazo al anuncio ya hemos visto el anuncio que si os fijáis en el anuncio estaba aquí aquí era aquí era aquí era aquí bueno aquí tiene la tarta pero si la veis por aquí a ver una cosa te llama la atención que es que es mira aquí las magdalenas las cookies es curioso esto para que van a servir pues vamos a verlo ahora vamos a leerlo dice en el estar a las cafeterías del mapa ahora tienen decoración de aniversario entrar en ellas encontraré máquinas esprendedoras que son unas que han salido en el vídeo que son estas el vídeo creo que han salido por aquí a ver no he visto no aquí está la máquina esprendedora que no vamos a encontrar vale que más está bonita está chula me gusta me gusta estas son las latas que van a salir de la máquina el ataje pone el 7 dice entre ellas encontráis una máquina esprendedora una sorpresa divertida hay un 7% de probabilidad de que os toquen 7 bebidas energéticas son 7 es poquísimo ni más ni menos porque a quien no le gusta divertirse con el número de la suerte el programa de arena es para lanzar y cajas de regalos sorpresa por toda la isla inicial de todos los mapas o sea hay regalos sorpresa que tendremos que descubrir ya comentaré en el canal que es eso de regalos sorpresa porque aquí en el vídeo a ver yo siempre digo que los vídeos de Pudgy esconden cosas digo siempre muchas veces los ves y dices digo no no me he enterado de nada no no pues te están diciendo cosas están diciendo cosas como que yo cuando he visto por aquí una caja de regalos esto no es ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿será esto lo que nos encontremos? ¿y esto qué tendrá? volvemos aquí ¿y la magdalena qué hace cuando la lanzas? ¿no hará nada? ¿o o te matará? ¿te asfixiarás? los carteles del séptimo aniversario estarán disponibles en Ángel Miramar Sanjo Viquendi y Rondo o sea que vamos a querer siempre jugar esta temporada nos van a quitar de la cabeza Rondo ya y nos van a meter Miramar o sea Miramar el Ángel porque va a ser el Ángel donde pase todo esto también habrá una gran variedad de objetos y decoraciones del séptimo aniversario aquí tenemos laboratorio de armas de fuego esto va a estar en arcade ¿vale? esto va a ser el arcade entonces ahora para probar las armas no va a haber un servidor de prueba como tal que se agradece porque los servidores de prueba por ejemplo para consola no existen con lo cual nosotros vamos a poder entrar a arcade vamos a poder probar las armas ¿vale? como ya hemos dicho anuncio de la hoja de ruta que la hoja de ruta es lo que vamos a ver ahora después con Gary vamos a comentarlo juntos el ajuste de sus fusiles ya está disponible en Arcali también hemos preparado una encuesta para recabar opiniones de los jugadores sobre cambios así podemos decirnos qué opináis entonces entramos a arcade probamos las armas y después opinas ¿dónde opinas? aquí ahora mismo en mi directo os voy a copiar el enlace porque si alguno lo veis más tarde os dejo el enlace de la encuesta ¿vale? quien quiera echarle un ojo ahora mismo no sé si se estará abierta porque a ver todavía no se ha podido jugar vamos lo dejo en mi directo por si en algún momento alguno quiere hacer la encuesta y no sabe cómo llegar aquí ¿vale? si no de todas maneras me escribís alguno y os la mando lo dejaré en Twitter puesto calendario consolas 21 de marzo hasta el 4 de abril ¿vale? periodo de prueba del 13 de marzo al 4 de abril no se darán puntos de arcade durante las partidas de ajuste hombre entiende que no el ajuste a sus fusiles también estará disponible en partidas personalizadas o sea que también puedes hacerte en los ajustes te vas a personalizar si haces los ajustes fusiles daño por distancia hemos ajustado la reducción de daño mínimo por distancia se han reducido el daño menos la P90 ¿vale? o sea que no nerfea la P90 momento de la reducción de daño para los disparos a media y larga distancia reducción de daño mínimo para los disparos de larga distancia velocidad de movimiento aquí que han hecho verán cambiar velocidad de movimiento básica y al correr cuando se recarga el subfusil para que se acentúa la velocidad cuando no llevas armas ¿vale? o sea al correr cuando se carga un subfusil para que se adecue a la velocidad cuando no llevas armas ¿vale? aumento de velocidad de movimiento básica un 2.6 aumento de velocidad de movimiento al correr aproximado de un 2.4 bueno pues esto habrá que probarlo a ver como se nota en las UCIs reducción de retroceso horizontal un 10% reducción de retroceso vertical un 15% hostia esto es mucho ¿eh? todo hay que probarlo la vector esta va a ser va a ser yo creo que va a ser potente la micro UCI reducción de retroceso horizontal aproximado de un 5 y el retroceso vertical de un 7 la vector la tommy la vector me gusta mucho a ver no es mucho pero se va a notar ¿eh? se va a notar sí, sí la bizon bizon es un arma olvidada yo creo pero es un buen arma daño lo sube mira, ves fíjate como decía yo ves es un arma olvidada le meten una subida para potenciar que la gente lo coja reducción de retroceso un 5 y reducción de retroceso aproximado un 5 o sea que esta va a estar esta va a estar interesante cogerla a quien le guste la UMP45 otra otra máquina que me gusta mucho hostia encima le suben el daño mira la UMP no va a estar muy bien esta esta va a estar un arma interesante voy a hacer un poquito más grande que se me puede hacer ¿qué tenemos más por aquí? aumento de daño de la MP5 de 33 pues por ejemplo a nivel de daños va a ser la UMP la que tenga más daño porque creo que tiene más que estas claro dispara no sé aquí no tenemos cuántas balas dispara de velocidad reducción de retroceso un 7 reducción de retroceso es un 5 o sea estamos metiendo una buena comentario de saldo de Ores que tengo un constipado que es que me quedo sin me quedo sin aire me seca la boca bueno esto es para el tema de desarrolladores que nosotros ahí no entramos aquí sistema de reivocación esto está muy chulo y mira esta foto está bien que la hagan porque la gente no lo sabe pero las llaves normalmente tienes posibilidad de que te toque igual que tal que este y a veces consigues una llave y dices no me gusta mucho el botín no sé qué no vas pero te estás perdiendo esta cosita entonces ¿qué es lo que han hecho? lo hemos visto en el vídeo dice hemos luchado hemos escuchado vuestros comentarios y ahora el sistema de recuperación sustituirá retorno de Bikendi y de Taego hasta luego y bienvenido este que me gusta mucho más porque estos dos de Taego y Bikendi muchas veces lo que hacía era que la gente iba a sacar al principio porque sabe que puede salir con lo cual pasaba que muchas veces en mitad de la partida que sea final por ejemplo en Bikendi se notaba mogollón que de repente venía mucha gente porque iba muchos muchos revivían y aquí te lo tienes que currar ahora o tienes el cheat o tienes que ir a una estación en la estación puedes hacer una emboscada me gusta más este sistema disponible en partidas normales hemos eliminado el retorno y se ha añadido la configuración de un sistema de revocación en Bikendi y Taego vale cinturón de herramientas que fijaos que esto lo cambiaron esto iba a estar en la versión anterior y no dijeron nada entonces ahora está cinturón de herramientas se lo han cargado vale la han eliminado actualización vale la función de capacidad se integra directamente en las estadísticas básicas de vuestro personaje ¿por qué pasaba esto? porque mucha gente nueva no cogía los cinturones incluso los tiraba entonces estaba perdiendo capacidad se han dado cuenta que era una desventaja para los que no son veteranos los que sabemos que aunque vayas en bolas vas con el cinturón en cambio la gente no se quitaba la ropa y tiraba el cinturón entonces ¿qué nos van a dar? dice las skins para el cinturón de herramientas también eliminadas y los jugadores que las posean actualmente realizarán las siguientes recompensas entonces nos van a dar dinerito cinturón de herramientas del barro que este es el básico que te regalan 7000 bp cinturón de batalla 7000 bp el cowboy el cinturón con el acolchado con el acolchado riñonera de playa 300g coin el sello de cartuchera el sello de cinturón el sello de todos estos 300 créditos y ahora estoy pensando yo los créditos ¿qué es? ¿qué es? porque ahora no caigo los créditos y después cinturón de herramientas 10.000 bp ¿cuál es? ¿qué pasa tanto? no sé ¿cuál es? el más jugabilidad ¿qué es lo que va a cambiar? pues ahora está así aquí no sí sí aquí está el cinturón y ahora lo que te van a hacer es que el cinturón no aparece y te meten aquí el traje aparece esta casilla el traje hemos añadido una ranura del inventario específica para el traje guili para que aprovechéis vuestros abrigos cuando os equipéis un guili el abrigo que llevéis puesto se ocultará en vez de quedarse al suelo a mi hijo está bien o sea que os sigues llegando dice y cuando llevéis el guili se ocultará automático con cualquier abrigo que saquéis esto está bien ¿sabes por qué? ¿qué pasa Gary? ahora lo vemos en un momento esto está bien porque a mí me ha pasado y os voy a contar la anécdota es cuando jugáis en bikendi y de repente tienes el guili blanco y te vas y sales de la nieve estás en medio de una espesura verde guapísima preciosa y tú con un guili blanco y si te lo quitas a lo mejor tú llevabas tu ropa verde y resulta que no que ahora vas con ropa de carne porque vas tres bolas con lo cual no sabes si es mejor quitarte el guili o no entonces esto me gusta porque así puedes decidir si estás en una zona que el guili no te vale para nada porque eres una diana pues te quitas el guili y vas con tu ropa normal maestría de armas este esta me gusta mucho incluso yo he hablado con Puji les he comentado este tema os digo porque este tema porque veis que aquí está el bazooka entonces tenemos el bazookita entonces vamos a poder ver cuantas kills estamos haciendo con granadas con stick con molotov con zonas con c4 con panzer con o sea vamos a poder y va a haber nivel va a haber nivel o sea vas a poder ir viendo que nivel va subiendo ¿ves? hemos escuchado vuestras sugerencias y hemos decidido ampliar la maestría de armas en objetos o rojadizos han llegado a la hora de mostrar vuestra puntería ¿ves? esto lo comenté y mira hostia me han hecho caso a ver me imagino que mucha gente lo ha dicho hemos añadido el sistema de armas ¿ves? granada cóctel molotov bomba adhesiva de zona panzer mortero el daño realizado con estas armas que han reflejado en vuestras estadísticas y podéis verlas en la página al fin de partida que va a estar muy chulo las estadísticas de maestría de armas se acumulan a partir de esta actualización y en adelante o sea que he perdido todo lo que he hecho no lo voy a ver bueno pues nada al menos está ¿ves? los datos sobre índice de tiros a la cabeza y puntería de tiempo no estarán disponibles para estas armas me entiendo porque imagínate te da un panzer en la cabeza ¿qué puntería has tenido en el panzer? o con el coste monotodo te lo he tirado a las piernas ¿no es? ¿entiendes? vamos está claro que esto no existe no vale a partir de la actualización las manos causadas por explosiones de vehículos ya no contarán para vuestro informe el fin de partida en las estadísticas de las armas vale esto está bien corrección de errores jugabilidad se ha corregido un error que prueba que a los personajes en movimiento en una posición extraña al bajar uno de un vehículo estaba en movimiento no hubiese espacio para hacerlo mundo se ha corregido errores de colisiones textura rendimiento de otros problemas generados de esto fíjate de esto siguen teniendo problemas de este tipo bueno hemos visto hemos visto esto y ahora rápidamente vamos a ver la nota del parche sobre sobre el séptimo el séptimo aniversario que viene esto lo hemos visto lo de los cinturones pero esto es la nueva skin vale entonces que vamos a tener la nueva skin pues aquí lo tenéis como la llama pues Lagi Sugar Rus os gusta nos gusta esto esto es para para gustos colores ¿sabes? ¿cuándo va a estar? pues empieza en consolas el 4 de abril hay una canción nueva que se llama Medolía del amor preparada para escucharlas con el poder del amor estoy enamorado ahora mismo del poder del amor vamos a escucharla cuando se pueda escuchar ¿sabes? debe ser un tema japonés ¿sabes? duración de la oferta del 27 de marzo al 26 de julio tu tienda personalizada con artículos rebajados y aquí la duración que es la que ya hemos hablado antes vale y rápidamente vamos a terminar con esto no hemos visto vale pues yo creo que hemos visto todo no se me olvida nada el séptimo aniversario y la actualización de la tienda vale pues ya lo hemos visto chicos tenemos aquí el roadmap que es la parte que que bueno se ha visto el vídeo ahora vamos a comentar con Gary vamos a ver juntos y nada lo dejo aquí en pantalla porque ahora vamos a hablar sobre esto vale pues esto se pone romántico la verdad que es que esa ropa romántica ah bueno antes de antes de pasar con Gary tenía aquí yo puesto sobre el tema romántico que ahora me lo ha recordado tenía bueno esto es una cuenta de Twitter que suelo seguir que suele sacar las skins nuevas antes de que lleguen y aquí os enseño cómo serán las skins románticas vale entonces aquí como siempre gustos colores a quien le guste le encanta a quien no yo por ejemplo para mi gusto no es algo que me apasione después terminaré con alguna apuesta pero bueno no es que me apasione por ejemplo de aquí pues una una carroza tenéis esta sudadera así rollo manga bueno un bastón que no sé qué bastón es un bastón de que te den con él ¿no? pelos diferentes un casco color dorado oye no pinta mal una mochila con un gatito este para caídas a quien le guste vale con lo cual una mochila así dorada el put partner mira no sabía yo que va a salir put partner sellos de put partner curioso esto no lo sabía ¿y qué más? pues tenemos aquí os sigo enseñando hay unos bailes nuevos tenemos estas sudaderas que salen nuevas la sartén del décimo aniversario unos guantes un casco con orejitas que este está chulo me gusta este y la sudadera me gusta los símbolos del séptimo aniversario las pinturas y este el tanque la tanqueta blindada rosa mira está chula aquí no sé si puedo ampliarla no en la versión que estoy ahora no puedo ampliarla pero tiene muy buena pinta el colorcito este de la tanqueta me mola me mola súper llamativa tenéis aquí sellos de destajes imprimen una mochila con ositos o sea con perritos de globo esto es un siempre se me viene la cabeza al tapabocas unos guantes ¿vale? blancos pueden estar bien para tema de vikendi por ejemplo si no tiene blancos y nada esto era lo que sí os quería enseñar antes ya de pasar al road map vamos a ver